¡Suscríbete al canal! ¿Y por qué estoy baneado de mi cuenta Marquilocura? Porque mucha gente no lo sabía O se hizo la tonta y me lo preguntó Y sí, yo estoy baneado con mi cuenta Marquilocura Porque... Eh, aquí un hacha que a lo mejor me sirve, ¿no? Dices tú, esto me va a venir de puta madre Vale, vamos a ver este Y bueno, yo estoy baneado por chatback Porque un suscriptor me compró un donor Y... Vale, vamos a irnos Porque total, para que vamos a ir a por eso Y si no tienen nada de nada Vamos a la ruta y punto, mira, por aquí El truco está aquí Y bueno, pues eso, ¿no? De que me compró el donor y lo canceló Chatback significa retirarle el dinero Y al cancelármelo, pues en aquella época Y no sé si en esta, la verdad, no sé si ahora es baneable Pero en aquella época era baneable Así que me banearon permanente O sea, sin preguntarme a mí Sin preguntar si yo había sido el que la había comprado Eh... Porque ahora creo que se puede aceptar o cancelar Pero antiguamente no Bueno, y actualmente no sé si se puede o no cancelar o... O no Pero bueno, el caso Que cogió y me banearon permanente Y yo hice una pill y tal Hablé con la gente para que comprobaran mis PES y demás Y directamente ni comprobaron ni nada Así que... Por eso estoy baneado yo de mi cuenta Y por eso yo juego con otras cuentas Pero bueno Eso mucha gente lo sabía antiguo del canal Pero como hay gente nueva Y que no lo sabe, pues yo lo digo, ¿no? Ha entrado un... Alguien en TS que no sé quién es Así que vamos a proceder a banearlo Mira, ojo, ojo a la magia Mira, no sé si se va a escuchar No, no se ha escuchado Pero le he baneado mal O sea, le he baneado permanente Y no he baneado el que tenía que banear He baneado a Stryker Si le vamos a desbanear ahí Vale, perfecto Ya me están... Me están insultando ya Diciendo, ¿qué haces, puto mongolo? Me he confundido, hombre Me he confundido Vale, damos nueve ya Joder, si no ha matado a nadie Hay otro cofre por aquí Pero bueno, mucha gente Tryhard de MCSG Nunca mata a nadie Mata al del final y ya está Típica gente De que... De que no le gusta matar Básicamente no le gusta Solo gusta ganar Pero no matar Pero bueno Cada uno juega como quiera Así que nada Yo prefiero matar Bueno, no matar Sino jugar, ¿no? O sea, en plan No estar ahí Eh... Trishardeando todo el rato Corriendo todo el rato Porque estoy a menos vida que él No Me gusta más de que What? Ha sido eso Eh... ¿Qué es eso? No entiendo Creo que ha sido un hacker Que lo han baneado Creo, ¿eh? Como que lo han kiqueado No sé, no entiendo La verdad es que Es la primera vez que veo eso en el chat Así que nada, ¿eh? O sea, en el medio Así que en el medio Vamos a hacer aquí la magia La magia de... La magia de la 1.7, ¿no? Que por eso me gusta también Tanto esta versión Que es esto Hacer F3 más A Y ves a... A todo el mundo, ¿no? Increíble Esto para un Hc Sirve bastante Pero... Está prohibido Pero bueno Ahí vemos a gente En MSG no está prohibido Así que... Se puede hacer... Sin total... O sea, no puedes... O sea, puedes hacerlo Si te da la... Puta gana Vale, ahí hay alguien No, ¿por qué se van tan lejos, tío? Vale, mira Aquí hay un full iron Vamos a ponernos así a dos Eh, no pelea, tío Es que no pelea Se va, tío ¿A dónde te vas? Cabezón, cabezón ¿Dónde te vas? Que yo quiero pelear Contra ti No corras a un team, ¿eh? Por eso Joder, pero ¿y ese triple heal? ¿Por qué? Vamos Vamos, compañero Que están muertos Sé que tengo uno detrás O en teoría debería tener... Ah, no Ah, compañero Mátalo Está un hit, está un hit Mátalo Tú quieres matar... Lole Increíble Oh, tiene una gapel No sé ni cómo lo ha matado Pero bueno Está muerto, ¿no? Así que esa... Esa es la... La cuestión ¿Tenía espada de piedra? No, no tenía espada de piedra Tío, nadie tiene espada de piedra ¿O qué? ¿Tengo bate? No, tengo... ¡Bate! No tengo bate, no Eh, mira Espada de piedra ahí tirada Por eso nunca se tiene que dejar Nada tirado Eh, espada de... De piedra aquí Vale, perfecto No tengo bate, no No tengo... No tengo bate He dicho bate porque me he confundido No tengo esto ¿Cómo se llama? Bote, tío Joder Sablar A ver, el full iron está corriendo del... El... El full iron está corriendo del otro Así que posiblemente sea hacker Porque... Alguien que va... Sí, a lo mejor es el hacker, eh Hostia Se ha equipado muy rápido, ¿no? O sea, es muy hábil poniéndose el pantalón O se ha equipado muy rápido Madre mía ¿Cuántas flechas? Vente Pues hacerle un poco de... Bob spam Si ya... Ya mi instinto de MSG ya decía Cuidado, alerta Un hacker Ya... Ya lo decía O sea, no sé si lo he dicho Pero he dicho Es raro De que esté corriendo un full iron De... De alguien que no vaya a full iron Por eso... Por eso mi alarma de MSG De... De busca de hacker Me ha saltado, ¿no? Mira, ahí tenemos Eso es un team Van igual, colega Van igual O sea, esto es un team Tiene toda la pinta A ver, vamos a ver si este es hacker o no Vamos a pegarnos un poco Vale, sí Es hacker Pero de cojones Pero ¿por qué venís a por mí? Retrasados Como... No, no... No le veis... Pero... 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 Vamos a ver El tío este yo no lo entiendo Te encuentra el puto... No, sigue veniendo por mí ¿Pero qué hace? Me ha pegado ahí Un par de gil Madre mía, madre mía Ahí, ahí, ahí se ha quemado Y ahora hacemos... Bob... Pam... Muere puto hacker Muere puto hacker Muere... Está nada, tío Está nada, tío Está nada, tío No se le puede tocar, ¿eh? O sea, son hackers de Kill Aura solamente Que son... Eh... Malos O sea, los hackers de Kill Aura son fáciles de matar Y son malos Pero... Pero bueno, te pega de lejos, ¿no? O sea, que mira Que un hacker me haga Bobpan Y si me da... Dejo Minecraft, tío En teoría está... Mal de vida Vale, buena En teoría está mal de vida Porque... Si no vendría... O sea, no... No iría, ¿vale? Es hacker Vale, buenísimo Nos hemos cargado un hacker Pero... Pero... Estaba mala noticia, ¿no? Siempre hay mala noticia, ¿no? Que me queda un puto team en deathmatch Pero bueno Un team no es tan difícil como un hacker O sea, prefería... Prefiero un team en deathmatch Que un hacker en deathmatch O sea... Un hacker en deathmatch es como... Hola Ven aquí Has muerto, bitch Es en plan eso, ¿sabes? Un team es... Relativamente más fácil, ¿no? O sea... Digo relativamente Porque... Si son buenos No son fáciles de matar Pero bueno Ya veis que... Que tampoco son... Muy buenos Aunque... Me tengo que ir Por favor No tenga chocolate liana ¡Ah! No Es que pega muy lejos Es que pega de muy lejos Es que pega de muy lejos, tío O sea Si yo le doy un cañazo ¿Por qué no tiene non-pack? No lo entiendo Bueno Nos hemos cargado un hacker Que está bastante bien No nos hemos podido... No nos hemos podido cargar al team Pero porque... Tío Le di con la caña Y no se mueve O sea Me da el hit igualmente No sé Es un tanto extraño Pero bueno Vamos a ver cómo finaliza La partida, ¿no? Y... Y ya... Ya estaría, ¿no? Y ya... Tengo tres intentos de grabar Y... Me han matado la primera Todo el rato Así que yo creo que esto Ha salido bastante... Bien Todo porque no tengo más tiempo Para grabar otra Si no, grabaría Otra Pero quiero ver Cómo se pelean A ver, también Tenía una gap Para ranear Pero es que luego Un team team match Es super chungo Pero a ver Podéis pelear ¿Para qué tiras la mierda? Si solo quedáis dos No... Si lo matan No necesitas recoger nada A ver Van a luchar Joder Se van a hacer flechas, tío Se van a hacer flechas No los he matado Porque, mira A... A... No, no No consigo matarlo Pero lo... Yo creo que lo podría haber matado Enchufo los cascos Porque no sé si ya lo habéis escuchado Pero ha sonado De que se está acabando la batería A ver ¿Os vais a pegar ya algún día o qué? Vale, ya, ya Decía yo, tío De todo el rato ahí A ver Se hacen voz para una nueva tres líneas Qué puto oportuno, ¿no? Ha ido viento el rato Y ahora que va a tres líneas Empiezan a pelear Y se quema, tío Y se quema Es que eres un puto pringao Eres un pringao No sé quién, W2 A... Pelearos ya Anda Mataros ya Matale Yo solo quiero que vayan a melee Para ver cómo pega este Pues no tiene knockback O eso... Eso me ha dado la sensación Madre mía Yo creo que tiene un poco de... No sé Pega raro Eh... Así que no, chavales Espero que os haya gustado la partida Y nada más Adiós No puedo salir de ahí 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 Gracias.